El Furriel Powers informa a la tripulación de que el material nuevo proveniente del último suministro ya está disponible. Señor Payton, aquí el Dr. Kovac. ¿Me escucha usted? Alto y claro, Doc. Y ya te dije que puedes llamarme Jim. Como desees, señor Jim. Me gustaría pedir que me visiten en laboratorio en cuanto su logística y circunstancias lo permitan. Ah, y creo justo mencionar la existencia de una remuneración al respecto. Vamos, que me vas a dar trabajo. Creo que eso ha sido comunicado con Profusa Clarida. Ah, sí, claro, Profusa. Enseguida me paso, Doc. Steelwell a la planta de ósmosis. Steelwell. Steelwell a la planta de ósmosis. A planta de ósmosis. Steelwell. ¡Suscríbete! ¿Quieres pillar algo en concreto? ¡Ah, esa es muy guapa! Buen alcance, mucha pegada, esa pipa está muy currada. Cete, en esa mejora yo la tengo como el ABC. Cuanto menos tengas que recargar mejor, ya te digo. Vuelve pronto, chaval. Vuelve pronto, chaval. Vuelve pronto, chaval. Vuelve pronto, chaval. ¡Eh, Jim! ¿Cómo está Hank? Pues creciendo como una tomatera. ¡Eh, Jim! ¡Eh, Jim! A nivel genético, los A-Crit son notablemente inestables. No encuentro registros de ninguna especie en ningún mundo documentado que tenga una tasa de mutaciones tan alta. Seguro que la radioactividad de su sangre no es coincidencia. En teoría, si se hubiese forzado a adaptarse para sobrevivir, un A-Crit solo necesitaría un par de generaciones para evolucionar hacia una forma completamente distinta. Ah, como indudablemente sabes, se me ha asignado la tarea de transfigurar la Etherm en un combustible viable y de coste moderado. Por desgracia, la obtenida de fuentes subterráneas, aunque es más que suficiente para abastecer la instalación en Coronis, presenta un nivel de pureza exánime para los audaces experimentos que queremos llevar a cabo. O sea, lo que sacamos del suelo no es lo bastante puro para los experimentos. Sí, para frasearme resulta sine qua non para su discernimiento, entonces sí. Respecto a los A-Crit, existen discrepancias ingentes en su índice de pureza. Algunos lo son en cuantía, potencialmente apropiados para nuestro fin. Necesito un sondeo de A-Crit para muestrear su Etherm y así encontrar uno con una composición convenientemente pura. En resumen, que me cargue mucho, Seicrit. Sí, espero obtener ventajas de su notable eficiencia asesina. Comencemos por los Sepia, esas miserables criaturas que nos acosaron durante nuestra llegada. Si pudiera matar a unos 20 y reunir muestras de su Ether, me sería posible extrapolar un índice de pureza por medio de análisis vertical de... ¿Matar a 20 A-Crit y traerte lo que les chorré del cuerpo? Ya estoy en marcha. Permítame que actualice su mapa con el mejor lugar para encontrarlo, según los últimos apistamientos y datos de migración. Y si no le importa, instalaré un módulo de aspiración al tanque de su traje. Así recuperará automáticamente las partículas de energía térmica del ambiente después de que mate a un A-Crit. Así podrá centrarse en matar. ¡Qué lamentable falta de curiosidad! A-Crit. ¡Qué es eso! ¡Quéнесes la mente! ¡A-Crit. ¡Qué bull! ¡F actions! ¡Fioè! ¡AAAAA! ¿Tienes idea de lo difícil que es mantener la comida caliente en este sitio? No sé cuánto llevamos... No te olvides de comer antes de irte. No te olvides de comer antes de irte. No te olvides de comer antes de irte. ¡Gracias! Muy bien, comenzamos el procedimiento. El spray evita que tu meca se congele nada más salir, pero solo protege contra tormentas inferiores a clase cardinal. ¿Me capta? Si viene algo más frío, no podemos garantizar nada. Hola, cariño. Nota rápida. No quiero preocuparte, pero creo que se me está yendo un poco la cabeza. Esta mañana me he pasado como 20 minutos buscando una gorra que llevaba puesta. Esta semana me he encontrado las llaves en la puerta de la casa, por fuera, claro, las zapatillas en la ducha y el cepillo de dientes en la nevera. Ya sabes lo importante que es la higiene bucal para las verduras. ¿En serio? ¿Qué pasa aquí? A menos que el pequeñajo sea un malvado con telequinesis y mueva objetos por la casa para volverme loca, me temo que tu mujer sufre un desequilibrio mental. Bueno, no está mal, ¿eh? Sí, lo tengo todo bajo control. No sé. Besos. Hola, cariño. Nota rápida. No quiero preocuparte, pero creo que se me está yendo un poco la cabeza. Esta mañana me he pasado como... No sé. 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 No, 그냥 lo tengo yo. No dentro. No sé. No es. No sé. No y no sabes. No qu offensively, pero sí. ¡Suscríbete al canal! Que veas una bomba de balancín congelada, liberará y luego de pasar la factura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este cacharro no funciona. ¡Sorpresa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Por fin termina. ¡Ey, preciosa! Aquí esperando a que pase otra tormenta. Estaba trabajando en el Valle Sur y salió de la nada. No es por repetirlo, Vicente, pero aquí hace un frío del carajo. Y no es un frío como el de Michigan. Esta mañana respiré hondo y se me congelaron todos los pelos de la nariz. ¿En serio? Al menos el aire es limpio. Me encantaría decir que me acostumbro, que me empieza a gustar el frío. ¿No es así? Desde que subí en la nave, no he dejado de pensar en ti. Ni un solo segundo. Tu valentía al dejarme ir. Criar a nuestro hijo sola un año o dos o... Vete a saber. Eres una mujer muy especial. Si consigo ser tan fuerte como tú, tal vez pueda superar esto. Y aquí hace un frío del carajo. Te quiero, guapa. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Tan solo necesitas usar tu pinza para trasladar tu meca al sitio apropiado. ¡Atención! Procedimiento de ensamblaje en marcha. Oye Jim, aquí Salvieti. Escucha, nuestra conexión confirma que hay problemas con el sistema elevador. Hay que reiniciarlo desde la cima para que vuelva a funcionar y tendrás que reiniciar cada subestación manualmente mientras vayas subiendo. Un peñazo, ya lo sé. Este va a ser uno de esos días. Ensamblaje de carga pesada finalizado. Fallo del sistema. Jim, nuestra conexión indica que una de las estaciones vuelve a estar en marcha. Tendrás que reiniciar el resto mientras subas con tu meca hacia la antena. Hay una cueva cerca que te llevará a la primera subestación. ¡Buena suerte! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!